Música 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 Muy buenas creadoritas de Waluigi Que tal estais? Pues yo estoy fatal Bien Ya he dado el botón Ah no Somos 3 Somos 2 noches Música 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 ¡Bien! ¡Vamos a reventar a la Peña! ¡Peña! ¡Peña Nieto! ¡Peña! ¿Un pelota? Bueno, dos pelotas. Dos piratas. Su novia. ¿El objeto? J peli rojo. ¡Oh tío! Me lo sabéis todos. Pues espabilla. Claro, espabilla no puedo. Bien. No. Bueno, protégeme. Sí, claro. Estoy yo para protegerte. ¿Qué? No tomas por el culo. No tomas por el culo. No, 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 no. Tú, mi tanque ha aguantado demasiado, ¿no? Oh, no. Nos va... Bueno, dos a seis. Hola. He cogido algo recientemente. ¿Qué? Joder, me ha apagado de agua. ¿Qué te piensas de mi sin corazón? Pero no me tocamos si yo así. No, 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 no. ¡Oh, no! ¡No, le he fallado! Oh, no. ¿Un pirata? ¿O sea, una pirata? Es que no los puedo distinguir porque... Están igual de... ¡Oh, no! Pero, pero, mamá. Venga. Yo te protejo de... Este... Este amor. Que me están disparando los dos contra mí. Los dos contra mí. Venga. Sí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! De mi círculo sal. ¡Oh, no! De mi círculo sal. ¡Hala! ¡Venga, vengo! Aprovechando que... ¡Uy! ¡Hala! ¡Hala! Dejame, tío, déjale... ¡Déjale! ¡Guarra! ¡Guarra, piscosa! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda a Pirates del Caribe! ¡Hala! Le he destruido el tanque. A los piratas le he destruido el tanque a mí. Fin de partida. ¡Cuál, qué pena! ¡Qué pena! Que no comprarieses el... El coche. O sea, el... El juego en completo. Si no estaremos todo el rato jugando, que sí. ¡Hala! Es increíble que me hayas superado. Tu tiempo se depurada. ¿Tienes menos fanques perdidos que yo? ¿Te vas? ¡No! Vamos a jugar dos veces más. Y entre ellas... ¡Combate! ¡Monstru! ¡Haz! ¡Oso! ¡No! ¡No!